No hay político muerto, ellos estaban de parranda. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Agenda Electoral, que se transmite a través de Radio FPP.com. Un saludo muy especial a todos los que se dan cita a las 11 de la mañana, porque van a estar más actualizados con el panorama político. Hoy día tenemos bastante entrevistas, análisis y, por cierto, nuestro saludo cordial a Ángel Sánchez. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo estás, Rafael? Y muy buenos días a todos nuestros radio oyentes de FPP.com, que se transmite a través de la señal virtual de la Federación de Periodistas del Perú. Tenemos el día de hoy varios acontecimientos, Rafael, que vamos a analizar y el cual justamente tú vas a ir poniéndolo en tapete. Así es. En primera instancia, nuestro saludo y nuestra solidaridad para la colega Gladys Ortega, periodista de Chimbote. Ya la Federación se ha pronunciado y realmente es algo que nos está preocupando frente a la libre expresión y el libre desenvolvimiento que tiene una profesional como Gladys Ortega. Así es, Rafael, en estos últimos días la colega Gladys Ortega ha sido víctima de una sistemática agresiones verbales por parte del operador político de Chimbote, de Fuerza Popular, quien desafortunadamente ha hecho una serie de expresiones atentatorias contra la libertad de expresión y sobre todo contra el libre ejercicio de la profesión periodística. Lamentamos mucho y sobre todo censuramos este tipo de actitudes que nos hacen recordar justamente las épocas de los años 90 en los cuales se utilizaba justamente el desprestigio de los periodistas que no estaban alineados al régimen para poderlos someter o sacarlos de sus medios de comunicación. Esto hace tabla rasa con lo que una candidata, la que está liderando las encuestas, ha señalado, que habla de tolerancia, de respeto, pero actitudes de este tipo, como la de la persona que mencionas, en realidad trae por los suelos cualquier tipo de buena voluntad o cualquier gesto que quiera mostrar la candidata Keiko Fujimori. Defecto, porque además debemos detallar de que lamentablemente el entorno de Keiko Fujimori es casi el mismo entorno que estuvo alrededor de su padre Alberto Fujimori Fujimori. Entonces, desligarse un poco de ese tipo de prácticas para ellos debe ser muy difícil, que están acostumbrados a tener prácticamente todo el camino libre y no tener opositores para hacer sus campañas. Y le decimos a Gladys Ortega, efectivamente lo que dice Ángel Sánchez no está sola, está la Federación de Periodistas del Perú, estamos hablando de una entidad, una institución que hoy a través de esta radio virtual está siendo muy sintonizada y conocida por los estudiantes de periodismo de las distintas facultades de las universidades públicas y privadas del país, para que ellos mismos sepan la necesidad de constituir y fortalecer gremios como este, como la Federación de Periodistas del Perú, fundada el 18 de julio de 1950 y que está atenta a este tipo de acontecimientos para respaldar a los hombres y mujeres de prensa. Nuestra total solidaridad con Gladys Ortega Cadenillas, que no solamente es periodista de Chimbote, sino también es dirigente nacional de nuestra gloriosa Federación de Periodistas del Perú y comunicar también a toda la audiencia, a toda la ciudadanía, que la Federación de Periodistas del Perú no solamente defiende a los periodistas que están afiliados a nuestra institución, sino a todos los periodistas en general y también a todos aquellos que son impedidos de expresarse libremente. Vamos a la coyuntura, tanto nacional como internacional, luego estaremos en la entrevista en un instante con la doctora Milka Silva Mendoza, y es candidata al Congreso de la República por el número 14 en la lista del Partido Humanista. Estimado Ángel, una noticia llegó muy temprano a Latinoamérica y viene desde Bruselas, Bélgica. Nuevamente el terrorismo pone la nota sangrienta en el mundo y deja en dos atentados una situación bastante delicada que preocupa a muchos, incluso también ya se estaría confirmando, estaría confirmada la muerte de una compatriota en estos atentados. Así es, se trata de Adela Tapia Ruiz, quien habría fallecido en esta explosión que se diera en el aeropuerto. Han sido dos atentados, uno en el aeropuerto y el otro en una estación del metro también que estaba cercano justamente al aeropuerto. Lamentamos este atentado que ha sido ya reivindicado por el Estado Islámico y que está dejando aproximadamente unas 36 víctimas y aproximadamente 200 heridos. Y entre los fallecidos, nuestra compatriota Adela Tapia Ruiz, a quien nosotros le rendimos un sentido homenaje póstumo por este martirologio al cual ha sido sometida para lamentar este tipo de actitudes que no hacen nada bien a nuestra humanidad. Las condolencias a la familia de la compatriota Adela Tapia Ruiz. Y esto sucede a menos de cinco días de la captura de Salab Salam. Una persona sindicada como cabecilla del grupo terrorista que realizó atentados en París en noviembre del año pasado. Estamos viendo pues que estas células terroristas quedaron muy inquietas y han querido vengarse de esta captura poniendo en zozobra a todo Bélgica que representa en realidad por las instituciones que están dentro de Bruselas representa un ataque al corazón de la Unión Europea. Y además salía el abogado de este sujeto ayer a declarar que no debe ir a Francia y que a cambio de ello podía revelar información clave y muy importante. Sin embargo, todo esto cae en saco roto desde el momento en que en menos de 24 horas de que dijera esto el abogado de Salab Salam, lo que ocurre es dos atentados sangrientos sumando en el dolor a muchas personas del mundo. Habida cuenta que al tratarse de un aeropuerto y de una estación de metro hay personas de distintos lugares del mundo que se encuentran en este tipo de espacios públicos. Así es, en efecto, ya las autoridades europeas han manifestado de que este atentado no es un atentado solamente contra Bélgica y en Bruselas, sino es un atentado a toda la comunidad europea en el cual pues se vienen involucrados inclusive muchos ciudadanos de diferentes países hay italianos, franceses, hay de diferentes y inclusive una peruana. Lamentamos estos incidentes y sobre todo censuramos y rechazamos todo tipo de violencia. Debemos recordar que el Perú en la década de los 80 y parte de los 90 ha vivido pues en la zozobra del terror de las huestes senderistas y ahora pues el mundo entero está siendo también víctima de este tipo de atentados atentados que se están realizando no solamente en Europa, sino también han sido inclusive direccionados a algunos países, entre ellos Estados Unidos. Venga de donde viniere, condenamos el terrorismo que cobró en el caso peruano a través de Sendero Luminoso que los estudios de muchos europeos, incluso de un periodista inglés relató que era el terrorismo más letal del mundo, pues vemos hoy en el estadio islámico ese espejo de terrorismo letal y tocó incluso al gremio periodístico cuántos periodistas murieron, el caso más paradigmático es el de Uchurajay pero después de enero de 1983 del caso de Uchurajay existieron muchos atentados más donde los hombres y mujeres de prensa fueron mártires al entregar su vida tratando de buscar la noticia, tratando de fortalecer la libertad de opinión, prensa y expresión lamentablemente una bala o una bomba artera del terrorismo le cegó la vida. Recordemos también, Rafael, el atentado que hubiera en Francia contra la revista Bataclan, sí, Charles Eono, en el cual murieron algunos dibujantes entre ellos los más destacados, pero retornando al tema de Bruselas se han manifestado ya algunos testigos que previo a las explosiones de las bombas se habían escuchado ya algunos disparos y algunos gritos en árabe por parte justamente de estos terroristas. Así es, y formulamos votos desde aquí para que las potencias traten de sincerar, transparentar sus acciones ya que a veces detrás de estos grupos terroristas también hay grupos mercenarios y desde luego hay intereses geopolíticos y económicos muy grandes y los servicios secretos a veces a través de acciones encubiertas desarrollan una serie de actividades que lo único que hacen es atizar más el fundamentalismo islámico, el yihadismo y de este modo pues poner en zozobra a todo el mundo a todos los habitantes de la tierra Justos pagan por pecadores, esta factura muy grande ahora la está pagando Bélgica y desde aquí renovamos nuestra vocación por la libertad, la paz y la democracia y en el terreno nacional, estimado Ángel, regresando ya al campo nacional un minuto antes ya de la entrevista a la doctora Milka Silva Mendoza candidata con el número 14 en la lista del Partido Humanista recordemos que todavía el ambiente político tiene cierta incertidumbre y a pocos días de las elecciones con tantas tachas puestas al voto de los casos denuncias por aquí y por allá pues al final de cuentas no se sabe cuántos candidatos va a haber Así es, sobre todo en el caso de Kenko Fujimori pues que el jurado electoral especial de Lima Centro 1 ya ha dejado al voto el pedido de exclusión por la entrega de Dadiva pues en la cual ella está justamente sometida a este proceso que es inclusive casi similar a lo que le ha ocurrido a César Acuña El día de ayer el hijo de César Acuña, Richard ha manifestado justamente en un comunicado que de ser culpada o de no ser sancionada la candidata Keiko Fujimori tendrían que reponer a su padre porque las circunstancias y los antecedentes son casi los mismos Con lo cual el escenario electoral se torna bastante complejo para las siguientes semanas Así es, Rafael Por otro lado también debemos mencionar que ha quedado ya en investigación y para decidir también por parte del jurado nacional de elecciones el caso de Blaymiro Guaro que es candidato a la vicepresidencia por fuerza popular quien acompaña a Keiko Fujimori En efecto, y bien, vamos entonces ahora amigas y amigos saludando la presencia de la doctora Milka Silva Mendoza que nos visita, que está presente acá en la agenda electoral y por cierto, va a someterse a las preguntas que le tenemos reservadas en esta coyuntura Bienvenida al programa, doctora Milka Silva Muy buenos días, muchas gracias por la gentil invitación Bien, en primera instancia ¿Por qué presentarse? ¿Cómo nace su vocación política? ¿Qué ha movido para que usted pudiera en este momento participar en esta elección? Y está postulando por el número 14 ¿Cuál es la intención fundamental? Porque recojo las necesidades de la población su sentimiento, su clamor a través del trabajo social me ha permitido entrar con más ahínco a los diferentes rincones del país y sobre todo a los diferentes asentamientos humanos que vengo haciendo una labor social de años en el distrito de San Juan del Urigancho donde hay mucha necesidad, injusticia y que el pueblo reclama y que no tiene oídos por parte de sus autoridades muy al contrario, como ellos mismos dicen vienen a hacer política y luego de ello se van y nos olvidan entonces es hora de cambiar la política es hora de darle otra visión es hora de tener parlamentarios honestos que nos hagan quedar bien a nuestro parlamento y no con calificativos negativos que le denigran es manera de trabajar con eficiencia y con leyes que reflejen verdaderamente el rostro humano en la población su sentir, porque eso es lo que quiere el pueblo acciones En esta campaña el humanismo que cabezado por el congresista Jude Simon ha tenido un papel protagónico pero a su vez no se ve esto reflejado en el voto o por lo menos en las encuestas en la aceptación popular ¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Hay problemas de repente al interior del humanismo en cuanto a la estrategia para esta campaña o ustedes creen que la parte mediática de repente les pueda estar afectando? Mire, como todos sabemos las encuestas a nosotros no nos hace una realidad fehaciente puesto que cuando nosotros estamos visitando diferentes lugares encontramos otra realidad una respuesta positiva el calor de la gente la alegría cuando nos reciben los diferentes mítines que hemos hecho ahí está la verdadera prueba ahí está la encuesta que sale y que el pueblo reclama porque el pueblo necesita una esperanza una esperanza y una realidad acciones inmediatas ya estamos cansados de tanto sufrimiento de tanta injusticia es hora de que también nuestro partido humanista por eso es su doctrina humanidad debemos humanizar nuestro país para ser más sensible a tanta violencia que nos aqueja y si bien cierto nosotros no tenemos grandes recursos económicos como para mover diferentes quizás medios de comunicación para que la prensa cubra los momentos tan importantes que nosotros estamos con la población pero eso no nos hace retroceder muy al contrario la gente cuando nos respalda nos hace dar esa fuerza y esa entrega de servicio a nuestro país hay un elemento antes de entrar a su propuesta a su planteamiento programático de llegar al congreso de la república y el partido humanista es de izquierda ¿verdad doctora? centro izquierda centro izquierda ¿por qué tan fragmentado el país el sistema de partidos? ¿por qué la izquierda más fragmentada el centro la derecha el partido humanista es uno de una larga lista? ¿qué hacer para darle más estabilidad a nuestro sistema? realmente nuestra población es como que estuviera en un barco a la deriva estamos tratando de darle el horizonte trabajando verdaderamente con ese servicio con ese amor humanizando a nuestro país si bien es cierto hay diferentes posiciones pero lo que el pueblo necesita es la entrega es la calidad de sus gobernantes hacia el pueblo que el pueblo sienta reflejado que tiene a un futuro gobernante que si va a escuchar su clamor que si lo va a atender y que ya no va a ser como los que han pasado y olvidan y no cumplen sus promesas es hora de que el pueblo despierte y que las acciones debidas con candidatos honestos con trayectoria con gente que si queremos servir cambie nuestro país es de esta manera que nosotros estamos trabajando arduamente y que el sentir que se recoge con el partido humanista peruano es diferente nuestro pueblo necesita ser escuchado y es hora de comenzar a encaminar y hacer realidad nuestros sueños nuestros sueños de justicia nuestros sueños de igualdad de oportunidades sin discriminación y nuestra ansiada paz social que se necesita a este clima de violencia que tantos vivimos es hora de despertar vamos a ir a una pausa esto es agenda electoral que se transmite a través de radio fpp.com y continuamos enseguida con la entrevista a la doctora milca silva candidata al congreso regresamos en breve regresamos a agenda electoral y nos acompaña la doctora milca silva mendoza candidata por el partido humanista así es este milca la democracia consiste no solamente en la participación de la ciudadanía en procesos electorales sino principalmente en la justicia social cuando hay justicia social hay democracia algunos candidatos han ya manifestado referente al costo de la canasta familiar algunos hablan de 800 soles otros hablan de 1000 soles las centrales sindicales están exigiendo que la canasta se nivele a 1500 soles que es lo que actualmente estaría costando para poder cubrir justamente las necesidades de una familia ¿cuáles son las propuestas principales en ese aspecto por parte del humanismo? ¿cuál es la propuesta concreta con respecto al costo de la canasta familiar y con respecto justamente al sueldo mínimo vital? bueno con referente al sueldo mínimo vital va a haber un aumento puesto que estamos viendo pues que la canasta familiar sobre todo a las amas de casa que vamos a comprar y que encontramos todo por las nubes como se dice hasta el pollo ya se vuela pero nosotros pues este tenemos que de una forma gradual ir aumentando puesto que también en el sistema económico el ministerio de economía tiene que dar mayor este en ese sentido mayor recursos mayor alcance para que también la población sienta que a medida que muchas veces suben los combustibles pero que pasa con los sueldos los sueldos están congelados que pasa con la canasta familiar no nos alcanza nuestros hijos nos piden nos alimentan y que damos a nuestros niños ¿cuál es la propuesta del humanismo? ¿cuál sería justamente el sueldo mínimo vital? ¿a cuánto subiría? a mil soles a mil soles de una manera gradual para que de esta manera también no se afecte la economía el gobierno ya ha anunciado justamente el día de ayer un aumento en el sueldo mínimo vital que estaría subiendo a ochocientos a ochocientos soles ¿no? esto ya ha sido anunciado un poco que le ha quitado también la propuesta me parece a PPK ¿no? que es el que estaba proponiendo justamente los ochocientos soles va a tener que PPK ahora elevar justamente su propuesta ¿quién da más? así es acá lo que se trata es de tener también las bases bien cementadas no es acá el que da más o el que da menos sino que ¿qué se puede reflejar y cuánto se puede dar a la población? porque tampoco no podemos engañar al pueblo no podemos mentir porque después nos piden cuentas y esas cuentas es otra vez al engaño entonces las cosas hay que decirlas como son ¿no? aumentar sí porque sí es justo que el sueldo se aumente porque realmente no alcanza no alcanza la canasta familiar con tantas demandas que hay en la época escolar y en sí nos queda muy pequeño entonces si hay que dar por eso es que nosotros proponemos sueldos dignos es hora de que tenga el peruano sueldos dignos para que no esté en estas situaciones de estar siendo explotados también es hora de trabajar por nuestro pueblo usted mencionó que viene directamente desde San Juan del Urigancho ¿correcto? hoy vemos que muchos candidatos llegan a San Juan del Urigancho el propio Acuña que ha sido excluido estaba montando ahí su casita para vivir en San Juan del Urigancho ¿qué reflexión le suscita esto? ¿y qué trabajo ha venido realizando en San Juan del Urigancho? sabemos si de su especialidad en temas de violencia familiar y social política criminal y derechos humanos su vocación como abogada por defender la familia en este conjunto de elementos ¿qué nos dice usted y qué le dice a la población de San Juan del Urigancho? mi trabajo está comprobado sobre todo en el distrito de San Juan del Urigancho no soy una persona que vengo a improvisar un político debe de tener ya una trayectoria y conocer su realidad para que de esta manera sepa legislar con eficiencia en San Juan del Urigancho he capacitado por decir a 40 personas entre hombres y mujeres que hoy día están trabajando en las diferentes comisarías siendo un apoyo para la policía en aspectos de violencia familiar cómo recibir a una víctima qué pasos debe de seguir cómo atenderla y hacer un seguimiento también con profesionales derivándolos para que ellos también las víctimas puedan ser atendidas por psicólogos y de esta manera la víctima no se sienta sola o que nadie la escucha entonces estas personas están capacitadas en el área legal psicológica comunicacional para que ellos tengan todo ese soporte ese es cuando hay una voluntad de servicio cuando uno quiere trabajar por su país desinteresadamente porque yo he capacitado a estos voluntarios sin ningún interés sin cobrarles ni un sol solamente con el esfuerzo y la voluntad de otros profesionales que apoyan esta iniciativa y al cual la ciudadanía también tiene que responder por eso tiene que ser más sensible tiene que ser más humano si queremos recuperar nuestros valores si queremos un país libre de violencia tenemos que trabajar y tenemos que actuar y sobre todo tener nuestros hechos concretos rescatando a nuestros jóvenes de la delincuencia estoy trabajando también con los barristas de universitario universitario del deporte jóvenes que necesitan oportunidades jóvenes que solamente quieren que alguien les diga estamos presentes y estamos vamos a trabajar con ustedes de esta manera fomentamos oportunidades el deporte el arte la cultura mayor acceso a una educación de calidad donde ellos muchas veces no tienen esas oportunidades y son captados por estos delincuentes mayores es hora de cambiar nuestra realidad y de esta manera trabajar con honestidad y eficiencia por nuestro país esa es la manera que yo vengo dejando huellas y educando a la población a que conozca sus derechos que son tan importantes para que no sean vulnerados definitivamente acá actualmente el sicariato la delincuencia organizada ha ido creciendo exponencialmente y hemos visto como en los últimos meses y justamente en pleno proceso de campaña electoral se han suscitado una serie de incidentes en los cuales han perdido la vida algunas personas inclusive hasta dos valerosos policías que se enfrentaron a delincuentes que habían asaltado previamente a un cambista que acciones concretas se plantearía a través del congreso de la república mediante leyes para endurecer un poco justamente las penas que actualmente se están aplicando a los delincuentes a los más avesados sobre todo vemos como en otros países principalmente en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica que las penas son sumatorias en nuestro país no nuestro país la pena máxima es de 35 años es por eso que muchas veces cuando los delincuentes cometen algún acto delictivo ellos ya saben que ya tienen una pena determinada y hagan lo que hagan van a tener esos años de carcelería es por eso que muy poco los atemoriza a cometer actos más avesados por supuesto es que nosotros nos vamos siempre para el lado represivo y dejamos en descuido el lado preventivo la prevención que es tan importante una política de estado que se base a la prevención como accionar ahorita esta delincuencia que cada día nos cobra vida y nos dicen que nuestros policías son héroes héroes en un cajón héroes con el sufrimiento de las viudas de sus familiares que se quedan sufriendo ya no señores ya no estamos para estar con héroes lo que queremos son acciones y cuáles son las acciones debemos tener mayor cuidado porque hay que desarmar a la delincuencia y cómo tenemos que fiscalizar un mayor control en las armas y municiones que se distribuyen al mercado tan abiertamente como si fueran golosinas que se dan entonces por eso que los delincuentes están con las armas a toda disposición pero qué pasa si nosotros los desarmamos entonces hay que controlar fiscalizar nuestros puertos aeropuertos un mayor fiscalización en esa área y ahora las acciones inmediatas por ejemplo en Callao tenemos el estado de emergencia pero que estamos viendo que ya se disminuyó la criminalidad que está pasando siguen aumento y siguen los héroes saliendo pues no ya el peruano como digo tiene necesita y reclama acción que otra acción tomar en estos momentos así inmediatamente es que nuestra las fuerzas militares salgan salgan pero previamente con un servicio de inteligencia que haga la policía para que de esta manera de golpes certeros y seguros a la delincuencia un mapeo de la criminalidad donde están los focos más infecciosos de la delincuencia que pulula cosa que de esta manera se coayuga y por un tiempo prudencial de esta manera va a disminuir la delincuencia y haciendo trabajos preventivos es muy cierto que hay que potenciar a nuestra policía si hay que potenciar hay que brindarle los recursos la tecnología la logística pero en estos momentos vamos a seguir viendo más víctimas vamos siguiendo a ver que no tenemos seguridad ni siquiera donde estamos pasando entonces es hora de que alguien tenga que tomar las acciones o bueno o ponerse bien los pantalones para que tengan que ya hacer algo por nuestra ciudad ya no queremos más muertes ya no queremos más ciudadanos sufriendo ni héroes dentro de un cajón lo que buscamos son héroes pero que hagan historia nuestro Perú acá vemos también que usted es miembro de la comisión de estudio de familia niño, nía y adolescente del colegio de abogados de Lima usted es madre de familia nos ha dicho y quiero hacerle la siguiente pregunta como madre como miembro de la comisión que acabo de mencionar los padres de familia pagan sus impuestos llevan a sus hijos al colegio pero resulta que el estado ya no da en los colegios estatales el servicio que se debe veíamos en las noticias por ejemplo en la región Lambayeque como hoy debían comenzar clases dos niños y el colegio está medio hacer no han terminado las obras la empresa y el gobierno regional entraron en un conflicto los niños pagan los platos rotos ¿qué hacer desde el Congreso de la República por ese padre de familia que paga sus impuestos pero que a veces al ver que no hay un buen servicio tiene que llevar al niñito a un colegio particular y del 100% que gana a veces en dos, tres hijitos por querer darles lo mejor tiene que llevarlo a un colegio particular y gasta el 60 o 70% de esos ingresos en la educación de sus hijos habiendo pagado esos impuestos y el Estado no le puede dar esa educación a los niños es hora de que el Estado tenga mayor presencia porque de esta manera nuestros niños necesitan un ambiente adecuado para el estudio y si es bien cierto vemos en la realidad que hay lugares que no cuentan con la infraestructura adecuada que nuestros maestros nosotros exigimos una educación de calidad pero y nuestros maestros ¿quién los capacita y quién les da la gratuidad para que ellos también se especialicen y puedan ellos ser los ejes para que nuestros niños sigan en una educación de calidad y fomentando sobre todo nuestros valores también tenemos que apoyar a nuestros docentes brindándoles esas herramientas para que ellos se sientan felices se sientan también identificados y quieran contribuir con el con el amor y servicio su vocación de educar porque gran responsabilidad están en nuestros educadores pero si no tenemos pues un ambiente una infraestructura adecuada si nuestros profesores están mal pagados entonces ¿cómo podemos exigir que haya una educación de calidad si no comenzamos a trabajar primeramente en esas directrices? entonces tenemos que nosotros ser consecuentes de las acciones tenemos que darle sueldo digno también a nuestros docentes para que ellos se sientan con esa capacidad de enseñanza y de entrega una infraestructura adecuada y sobre todo la educación que llegue a los pueblos más alejados donde todavía no tienen acceso y mucho más que aún exista analfabetismo no puede ser posible que el el índice de analfabetismo lo esté alcanzando sobre todo la mujer en la parte de la sierra ¿qué pasa? prefieren mandar al niño a la escuela y dejar a la niña hay una exclusión donde hablamos de igualdad de género igualdad de oportunidades entonces también tenemos que trabajar en base a ello y sobre todo las comunidades andinas comunidades a la cual tienen su lenguaje su dialecto hacer las que se conserven esa identidad que no la pierdan hay muchos aspectos que trabajar pero también el Estado es hora de que también dé esa cara a la población porque si ahora no empezamos a trabajar con nuestros gobernantes y nuestros futuros congresistas para que de esta manera coadyuven a una buena realización entonces van a ser solamente palabras y no hechos si tomamos las acciones de vida entonces nuestro país mejora porque la educación es la base de desarrollo para el progreso del país todos coincidimos en que la educación es justamente la base del desarrollo del país pero es un sector que prácticamente siempre es relegado y sobre todo es relegado en el presupuesto nacional no se le destina lo necesario justamente para que suplir estas deficiencias que está habiendo en la educación la infraestructura los sueldos dignos para los profesores y sobre todo la capacitación que deben tener para poder tener verdaderamente profesores que instruyan adecuadamente a nuestros hijos ¿cuáles son las propuestas concretas que el humanismo estaría llevando para justamente incrementar el presupuesto en la educación nacional? sueldos dignos para nuestros docentes mayor infraestructura en nuestros colegios y dar mayor prioridad a la educación a una educación de calidad a una educación para todos y para todas porque es hora de cambiar de cambiar nuestro país es hora de que el peruano y sobre todo el partido humanista peruano da ese reflejo da esa solución para que nuestra educación esté en buenas manos ¿ustedes están considerando un incremento en el presupuesto para la educación el presupuesto nacional? así es la educación es principal y debe haber un mayor incremento en la educación queremos nuestros hijos todos soñamos con nuestros hijos que sean grandes profesionales que sean profesionales competitivos que no tengan que ir al extranjero a que recién allá digan triunfó y viene el peruano no acá en su casa en nuestro país en nuestro amado Perú de acá tienen que salir los mejores peruanos ¿por qué no sacar a los mejores científicos? a los técnicos también tenemos que en la currícula escolar hacer que la educación también sea técnica para que los jóvenes cuando salgan ya salgan con herramientas productivas para que ellos salgan al lado laboral ya productivamente y no tengan tantos problemas en no encontrar un empleo y sean ellos generadores de la economía productividad teniendo pequeñas quizás pequeñas empresas técnicas con las carreras técnicas que se les dé se les facilitaría mucho las ventajas para que ellos de esta manera logren sacar a nuestro Perú adelante vamos a ir a una pausa en agenda electoral tras la pausa en nuestro último bloque haremos preguntas muy importantes yo adelanto una desde ya y un tema que no es privativo de distrito de San Juan de Lurigancho sino de todo el Perú hemos visto como alcaldes presidentes regionales autoridades de diverso tipo de estado se han dedicado pues a vender las tierras ¿qué pasa con el tráfico de tierras? ¿qué haría Milka Silva Mendoza de llegar al Congreso frente a este problema que a veces muchos prefieren mirar al costado y no ir a la raíz del mismo tráfico de tierras en el Perú regresamos en breve en agenda electoral que se transmite a través de Radio FPP regresamos a agenda electoral nuestra invitada Milka Silva Mendoza con el tema que habíamos dejado planteado antes de la pausa referido al tráfico de tierras donde San Juan de Lurigancho ha dado muchas noticias al respecto es muy importante el tema que se pone a debate puesto que por ejemplo en San Juan de Lurigancho en Jicamarca en el anexo 22 estoy viendo todos estos temas y el malestar de la población que muchas veces no conocen sus derechos y son engañados por los mismos dirigentes que trafican que le dicen págame tal cantidad viene de acá de Guaruchirí no saben si son de Guaruchirí o si son de San Juan de Lurigancho donde tienen que tributar y tienen que pagar hay un desconocimiento del derecho no hay una un orden como debe ser y la gente justamente ayer conversé con una pobladora de allá de la anexo 22 de Jicamarca y me dice doctora estamos desesperados a nuestra madre un caso de ellos dice nuestra madre nos han pedido tanto dinero mi mamita con su esfuerzo ha dado su platita para que no le quiten su terrenito porque la estaban amenazando entonces ella lo ha dado y al final dice que le han hecho solamente firmar un papel y ahorita está en problemas que ya no le pertenece a ella esa supuestamente es la posesión que tenía sino que ya está en otras manos entonces hay un abuso indiscriminado por parte de la población sobre todo en el desconocimiento del derecho y la espalda que le pone la autoridad sobre todo hablando concretamente a nuestro distrito de San Juan del Urigancho donde está nuestro alcalde donde está el señor Navarro para que haga cumplir la ley para que haga que estas personas pues se sientan respaldadas por sus autoridades no hay y la gente anda en esa zozobra de que hoy día están en Guarochirí de que hoy día están en San Juan del Urigancho y que el tráfico siguen inquistándose y sobre todo la violencia que hay dentro del mismo sector ustedes han visto por radio por televisión cuando se alzan cuando hay un reclamo inclusive nosotros como abogados si estamos llevando casos o queremos orientar ya estamos siendo amenazados estamos siendo amenazados coaccionados de que no se puede hablar nada sobre el tráfico de terreno la indiscriminación que hay y el abuso a los pobladores entonces nosotros también tenemos que educar a la población hacer que conozcan sus derechos y sobre todo hacer que la autoridad verdaderamente se preocupe por su pueblo lo respaldó un día no debe de abandonar a su gente puesto no estaríamos pasando todos estos problemas y esto que el tráfico de terreno se ve en todo lugar pero no hay nadie que haga algo concreto entonces y si lo haces como digo ya eres amenazado ya eres blanco de amenazas ya sea por celular o por cualquier sitio pero si nosotros vamos a seguir teniendo miedo a las personas que nos amenazan y vamos a seguir retrocediendo entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que armarnos de valor denunciar a aquellas personas que están molestando a la población y sobre todo ayudar a esas personas a educarlas y que verdaderamente las autoridades estén dentro de la población y que hagan y que escuchen y que sobre todo accionen ya no puede haber no se puede permitir más abusos a la población el tráfico de tierras es una mafia que poco a poco se ha ido inquistando en el en el Perú no solamente en la capital sino a nivel nacional se ha visto como pues ancianos familias han perdido sus propiedades en algunos casos inclusive han habido en algunas comunidades que este pobladores han perdido sus 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 tierras de cultivo no por justamente estas estas mafias abusando justamente de la poca instrucción que a veces tienen estos ciudadanos y sobre todo también aprovechando la deficiencias que hay en el estado y en las municipalidades al no tener una delimitación clara de sus fronteras lamentablemente es que aquí en el Perú muchas veces una provincia o un distrito se ha delimitado por el paso de un río y ese río muchas veces termina moviéndose o inclusive el trazo de una carretera como es el caso por ejemplo de la Panamericana en el cual tenemos algo muy concreto en el caso de Comas y San Martín en el cual lo dividía la Panamericana y esa Panamericana donde pasaba antes ya no pasa ahora pasa a más o menos a unos 200 300 metros hacia el 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 oeste ¿no? entonces cambió el el panorama y ya el el otro distrito o la otra provincia dice no acá dice bien claro es el paso del río o es el paso de la carretera tal y entonces reclaman como suyo algo que en su momento no estaba delimitado de esa forma y justamente ahí es donde las mafias entran a tallar para justamente aprovechar estas deficiencias que se tendría que hacer para poder legislar y poder poner justamente coto ya estas deficiencias en ese sentido ya tendríamos que dar unas leyes más explícitas y drásticas para acabar con estos traficantes de tierras porque lo estamos viendo continuamente y que la gente sigue como digo a la deriva que no tienen quien los escuche no está en la presencia de sus autoridades y muchas veces sus dirigentes los defraudan pero vemos nosotros que estos delincuentes traficantes de tierras muchas veces se aprovechan de las deficiencias o los vacíos que deja la legislación así es es por eso tenemos que hacer una ley a la cual se quede bien clara para que estos delincuentes no tengan la astucia de decir por donde dejar ese vacío de esa ley entonces hay que trabajar en base a ello por eso siempre las leyes que se deben dar tienen que ser reflejadas a las necesidades no leyes por hacerlas porque vemos tantas leyes que muchas veces son ineficientes y que no se hace un control de cuánto se está aplicando esa ley que tanto está funcionando entonces también hay que también esto es importante ley que no está funcionando correctamente entonces se debe de derogar o dar una mejor ley o aplicarla mucho más y hacer que también el ciudadano sienta que cuando se dio esa ley pues si funciona si trabaja y si cumple para que de esta manera no haya estos problemas más adelante de llegar al Congreso doctora Silva Mendoza usted va a fiscalizar también así es en el caso concreto dada su experiencia como abogada en el caso de familia y otros que fiscalización le haría al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables si hay que hacerle a esa o a otra instancia si es muy importante siempre toco ese tema con referente a los y no solamente al Ministerio de la Mujer sino a los diferentes ministerios porque no queremos solamente gente que esté detrás de un escritorio lo que nosotros necesitamos es gente que vaya al campo y que vea donde está el mayor índice criminal la mayor el mapeo de delincuencia de violencia porque dentro de un escritorio haciendo papeles no se ve no se refleja pero el personal que se tiene ya es hora de salir a trabajar a las ciudades ir a trabajar sobre todo a esos asentamientos humanos donde están hay tantos problemas y hay vacíos hay déficit hay falta de logística falta de compromiso por las autoridades los operadores de justicia también tenemos que hacer que realmente trabaje que la gente no siente ese malestar de injusticia que no hay que no responde hacia la demanda de la población que hoy dicen nuestros magistrados que está haciendo con nuestra justicia cómo la están aplicando nuestras leyes qué tanto están funcionando es hora de que también el pueblo también haga que sus futuros legisladores también ellos nos fiscalicen y nos pidan cuenta qué tanto tú has trabajado qué tanto has hecho tus leyes y qué tanto están trabajando y están haciendo eficientes porque de esta manera si nosotros queremos actuar con veracidad con realidad y con acciones pues también dejemos que el pueblo no juzguen a sus legisladores a sus autoridades inclusive la inmunidad parlamentaria que se levante porque tampoco no se puede escudar de esta manera si hay se ha infringido la ley la ley debe ser igual para todos hay otro punto que tú tocaste en el bloque anterior que es muy importante que es la igualdad de género y sobre todo la equidad en ese sentido ya se ha legislado hay este justamente las cuotas las cuotas de género la cuota de juventud y la cuota también de este para el caso de las comunidades nativas esto se está aplicando y se está aplicando bien me parece en la elección de los gobiernos regionales pero a su vez también en el Congreso de la República a los partidos políticos les exigen una cuota de candidatos en el tema de género y en el tema de juventud pero al momento de la elección es aleatorio pueden salir como no pueden salir simplemente sale el que tiene mayor favoritismo en el voto preferencial de qué forma se podría legislar para justamente asegurar que la cuota de género y la cuota de juventud se vea reflejada verdaderamente en el Congreso de la República sobre todo en el tema de la cuota de juventud porque se necesita justamente representantes que no solamente estén identificados con este sector sino que se vayan preparando para un manejo mayor del Estado sobre todo en ese aspecto se necesita se necesita mucha experiencia yo definitivamente no estoy plenamente de acuerdo a la no reelección de los congresistas lo que podríamos de repente plantear sería una renovación por tercios esto creo que es un tema que el próximo Congreso debería tratarlo cuál es la posición del humanismo y cuál es la posición de Milka Silva al respecto bien en lo que es la cuota de género y la juventud es muy importante es muy importante pero lamentablemente pues vemos que aún tenemos que seguir trabajando en ello y que no no llegamos a cumplir verdaderamente con esta exigencia que se nos da y que debería darse porque tanto las mujeres necesitamos mayor espacio sobre todo en la parte de la política ¿no? porque es muy poco la presencia de mujeres en el parlamento y ¿qué pasa? cuando se promueven proyectos muchas veces hay oposición porque todavía existe el machismo en nuestro país y eso es cierto así que en ese lado todavía tenemos que seguir educando a nuestro pueblo y también haciendo que nuestros legisladores nos den nos faciliten esa igualdad de género y ¿por qué no? a nuestra juventud que también es tan importante ellos vienen con muchas propuestas pero se dice que la juventud en ellos no tienen la experiencia necesaria como para hacer leyes eficientes se habla muchas veces de ello pero yo soy de una opinión diferente porque la juventud viene justamente con esos cambios con esos nuevos paradigmas y hay que dar también espacio a nuestros jóvenes que participen en la política es muy importante que la juventud esté mayormente inmersa en el aspecto político así como las mujeres que se dé igualdad de oportunidades y se respete nuestra cuota de género el partido humanista peruano está dando mayor énfasis en esos aspectos trabajando sobre todo también con nuestra juventud en nuestro partido humanista peruano tenemos tres jóvenes candidatos una del Callao dos de Villa María y la cual estos chicos están demostrando muy buenos resultados en su trabajo social y ya se ve que desde esa edad la determinación de ayudar de servir a su sociedad es tan importante porque los jóvenes tienen que ver un modelo modelos que se reflejen modelos para cual sea la motivación si nosotros tuviéramos mayor juventud presencia de juventud en el Parlamento pues nuestros jóvenes hoy verían mira quiero ser como tal candidato quiero ser como tal parlamentario un chico joven un chico emprendedor una persona que está poniendo en alto nuestro país ¿quién no va a seguir esos pasos? ¿quién no va a tener ese modelo de motivación para que nuestro país salga adelante? y eso sería muy productivo y sobre todo que nos daría mayor realce un Parlamento joven un Parlamento renovado con nuevas propuestas y sobre todo con gran servicio a su patria permítame la siguiente pregunta un poco dar una evaluación de conjunto de los candidatos pero sobre todo usted que es mujer ¿cómo evalúa la participación de Verónica Mendoza y de Keiko Fujimori? ¿por qué votar por Jude Simón y no por Verónica Mendoza ni Keiko Fujimori? Jude Simón es un hombre honesto un provinciano que ya ha demostrado su trabajo como presidente regional en Lambayeque yo soy chiclayana y puedo dar fe de ello su trabajo fue tan importante en la región que le dio un gran potencial y es por ello que vino acá y lo tenemos todavía como congresista y ahora como aspirante candidato a la presidencia de la república es por ello que nosotros nosotros también tenemos que ver las personas tienen que decidir y dar un voto consciente gente honesta con trayectoria con referente a la señora Keiko Fujimori que es mujer y la señora Verónica también que es mujer pero tenemos que ver también el sentimiento las acciones y trayectorias que esas mujeres quieren poner y cómo van a trabajar con su país qué trayectoria tiene la señora Keiko Fujimori de servicio social primeramente para empezar a su país qué es lo que ha hecho por su país qué ha trabajado qué resultados ha dado no vemos hasta ahora las víctimas de esterilización forzada clamando todavía a sus familiares clamando justicia y acaso se le han tomado en cuenta acaso la señora Keiko Fujimori ha ido y ha dicho ya voy a empezar a trabajar voy a empezar a tratar de dar una solución para que estas víctimas sus familiares no sigan llorando por esta manera tan cruel que pasaron muchas mujeres segundo y la honestidad la persona la persona también tiene sus valores su ética también tiene que hablar por sí mismo porque si queremos realmente un representante digno en nuestro país que va a ser cinco años de trabajar por su país tenemos que escoger gente honesta gente que ya ha tenido una trayectoria y que se sabe ya de esa persona no gente improvisada y Verónica Mendoza también es una mujer pero que no aún no la hemos visto trabajando haciendo una historia social concreta lo que la gente ya necesita el pueblo necesita sus gobernantes en acción ya no estamos acá para improvisar son cinco años que a nuestro país se le va a dar a un candidato a un futuro presidente de la república y nuestro partido humanista peruano con Yehude Simón como presidente pues será el mejor candidato y la mejor opción para que gobierne nuestro país con eficiencia con justicia con paz social que tanto necesitamos con igualdad de oportunidades sin discriminación y sobre todo con la honestidad que a él lo caracteriza a pocos segundos de las doce del día la despedida estimado Ángel Sánchez bueno damos las gracias a Milka Silva Mendoza que va con el número catorce por el partido humanista peruano a quien le deseamos la mejor de las suertes y esperemos verlas pues a partir del veintiséis de julio en el congreso de la república bien damos por concluido esta nueva edición de su programa agenda electoral y los esperamos el día de mañana a las once del día para una nueva edición y con nuevos entrevistados y sobre todo con el análisis de la coyuntura nacional e internacional